Música Queridos hermanos, el Evangelio de hoy miércoles sigue el capítulo octavo de San Juan y sigue manifestando esta decisión importantísima de creer. El que cree en él pasa a la libertad, que es fundamental en esto. El auditorio del mundo de los fariseos nunca hemos sido esclavos de nadie, dice que nosotros somos, en el fondo, somos personas libres. Y Jesús, con su sabiduría, bueno, si ustedes fueran realmente libres, me amaría. Qué interesante eso porque la persona que cree es libre, tiene libertad, tiene, en el fondo, madurez para amar. Por eso cuando Jesús tiene esto otra vez de resonancia, yo soy el camino, la verdad y la vida, bueno, se nos juega precisamente creer en él, que ha sido el enviado del Padre para salvar a la humanidad. Por eso ellos aluden, cierto, como si tuvieran a Bolengo cuando dice, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús le dice, si ustedes no fueran esclavos, entonces me amarían. Si nosotros no fuéramos esclavos del pecado, tendríamos la capacidad de respetarnos, de querernos, de tener una mejor humanidad. Por eso es importante pedirle al Señor que no aumente la fe para creer en él. Que Dios les bendiga y tengan una muy buena semana. Que Dios les bendiga y tengan una buena semana.